Pues ya estoy otra vez aquí con una pequeña adicción a este Tekken 7 A ver que surge en este nuevo, en estas nuevas retas Lo único que he aprendido es esto, ¿cómo es? Ahí no funciona, no funciona con todos, con los granotes no Tasa de desconexión 0%, esto antes no estaba, esto ya le metí en una actualización otra vez a esto A ver que pasa ahora A ver si ya aumenta mi conexión Telmex porque nomás tengo un mega y supuestamente estaba mal Supuestamente ya estaba mal y van a corregirlo Uy, un fighter contra un no sé qué cosa soy yo, pero no sé 813 victorias Wow, ya tiene mucha experiencia se ve Y pues a ver si me dan por lo menos 6 megas según decían Porque ahora los paquetes son 10 megas, el más básico y 20 y así se van Por la competencia ya saben, si no Telmex seguiría igual con sus 3 megas ahí simples Pero como ya están comiendo mucho mandado pues ya tuvieron que aumentarle Y a ver qué pasa, 5 días hábiles Pues no sé, ojalá y por lo menos unos 5 ya tenga mejor conexión Así ya puedo hacer unos pequeños live stream Porque ahorita pues no, si hago live stream y jugar y conexión Conexión para jugar y para transmitir pues no, no alcanza Oh, ese es el boxeador, odio al boxeador porque es muy rápido y me confunde con sus movimientos Mira, mira, mira Odio mucho a este clase de personaje Nunca reacciono bien a esos agarres Creo que ya me he volteado a este cuate Creo, eh, no estoy muy seguro pero creo que sí ¿Cómo hacen esos combos cuando te tiran en el... Bueno, yo no puedo sacarlos No lo sé, creo que es con este... No lo sé, creo que es con este... Mira, te pueden ganar muy fácilmente Oh, los dos estamos knocky-outs ¡Chin! Se me fue ahí la oportunidad de darle un combo ¡Dios! ¡Oh, él me ha conectado! ¡Tengo vida, tengo vida! ¡No! ¡K.O. Final round ¡Toma eso! ¡No, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡K.O.! ¡Uf! Estuvo cerca eso Vamos a ver otra reta Ah, perdón porque Me pongo, tengo que concentrar Porque no puedo estar hablando Y jugando, apenas se quiera perder Pero A ver, estos combos no me salen muy bien Los tengo que frenar mejor A ver como es, hay otro que se puede hacer con Así, así, así Así, así No me sale, a ver, así, toma No llega, es que Con algunos personajes Como son grandotes Que no funcionan con todo Mira, con elión, con este Aquí, no funciona ¿Cuál otro? Podría ser Ah, esta cosa, ¿para qué sirve? No sé para qué sirve este ataque Si es para levantar como esté en el suelo Y comenzar un combo, pero no estoy seguro Como este No, mira, no funciona con quien Vamos a ver quién es Espero que no sea el mismo Antes se veían ahí, pero Este, su avatar Pero ahora no sé por qué ya no lo muestra Vamos a ver quién es No, quién sabe quién sea Es un grandmaster Pero Si algo he aprendido es que El rango no importa Algunos son bien buenos Y son Tienen un rango pues muy inferior Pero Son muy buenos con los personajes Vamos a ver qué tal está este Esta chica no me ha faltado contra este personaje Vamos a ver qué tal Es igual de rápido que el boxeador Nada más que el boxeador Tiene golpes muy, muy duros Muy pesados Casi igual que Paul Aunque Paul Paul o Paul es muy Es lento Pero cuando te pega Adiós vida Bueno, hay que esperar Pensé que se iba a desconectar El ataque sorpresa no ha funcionado Uy, qué pasa La conexión está mala Oh no Funcionará eso Ok Round 2 Chet Ahí va el combo Ahí va el combo Oh Dios Otro combo Ahí está Oh Dios Dios Ay no me lo esperé Toma eso muchacho Oh Se lo tragó Pero me bajó vida Uy Otra vez eso ¿Qué acaso Quiste la defensa eso O qué onda Y por qué Si lo presioné Ah no A ver levantó Oh Oh Yes Siempre quiero pegar el gancho Saca ese golpe Oh mira mira Toma eso ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Un golpe fuerte Estamos Estamos sonciendo mucho a los dos En atacar Estamos muy 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 amateos Se ve Uy Ay no Guajaja Oh Lo mata No la mata Oh Si KO Vamos a buscar a otro Nada más hacemos Tres retas Y a ver qué pasa A ver Rioncito Este no sé quién es ¿Por qué ya no sale? Está mal esto ¿Qué están haciendo los de Tekken? Ah es que te metieron ahorita Esa cosa de Que juegas a los bolos No la han comprado Porque pues no Mira Este me puede servir para Ok Para confundir un poco Porque luego Ya Pues ya saben las técnicas de Leo Y si haces esto Bueno ahorita Si haces Ah ya sé que yo Bueno si haces el golpe Y patada baja Te lo Te hacen el ¿Cómo se llama? El Perry O Berry Que te tiran al suelo Porque pues ya saben Y pues ya No puedes ocuparlo Otra vez Bueno está bien Este ya no puedes ocupar Porque pues sabes Que te lo van a bloquear Entonces Tienes que buscar Alguna otra Técnica Para que Para que no pase eso Esta Es un juego Pesado eh Tekken 7 Sigo la página De Tekken 7 La americana La oficial Y hay muchos Que están Preguntando Otros se quejan De que por qué Es tan difícil Y pues es que Pues no sé La comunidad Está pesada De Tekken 7 Es igual que Yo creo que Street Fighter ¿No? Hay un montón Que juegan muy bien Y pues te ganan Y si estás entrando Apenas Pues Pues si vas a perder Muy y muy feo Yo en mi caso Pues Tekken no es un juego Que yo jugara Constantemente El último fue El 3 Y un poquito De los demás Pero pues no le sigo La pista Hasta este Y pues si Cuesta mucho Adaptarse Hay muchos que ya Juegan desde hace Como 4 o 5 años Siguen Tekken Entonces ya están Muy acostumbrados A su modo de juego A la jugabilidad Y sobre todo Los del pasado Ya están Pues no hicieron Muchos cambios Así que ya están Muy muy acostumbrados A las técnicas De su personaje Y la velocidad Del juego Entonces para los nuevos Pues si Nos cuesta Un poquito De trabajo Seguirle Los pasos A los demás O estar a su nivel Tarda mucho La conexión Con este Jugador Demasiado A ver si no Le voy a cortar Y voy a Poner Cuando ya se haya Establecido Ok Ahí está Vamos a ver Ahora la última Reta Si gana O muere O si muero yo Ahora sí Es mío Oh no Tengo que ser más rápido Con estas cosas Mira Ese no me la perdona Oh ¿Por qué siempre Me como ese? Ok Oh Mira ahí cargué Pero para qué ¿Verdad? Uy Oh 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 Vamos a arriesgar Vamos a utilizar Ya no Ya no me voy a arriesgar A hacer nada Digo arriesgado Utilizar El golpe pesado Pero pues ya No Oh ¿Qué estoy haciendo? Oh Oh Toma esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Esto Y también Esto 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 más Y eso Y esto Oh K.O. Esto es No Este golpe es lento Pero soy lento También para Ay Doble patada No Tranquilo Tranquila Muchacha ¡No! ¡No! Bueno, se va a llevar un pequeño recuerdo ¡Toma eso! ¡Allá voy! ¡Allá! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! Bueno, ahí está Hasta acá dejemos este pequeño Gameplay de mi adicción a Tekken 7 Y nos vemos En algún otro video Bueno, ya voy a subir otra cosa Porque si no esto se va a hacer muy Muy tedioso Siempre jugáete a Tekken 7 Y pues ya, veremos qué otro juego subimos ¡Ah! ¡Faltan los de este! ¿Cómo se llama este juego? Bueno, después subiré a ver qué cola ¿Alguno juego retro? Tal vez, o este, algún otro juego Bueno, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Ay! ¡Un expert! ¡Uy! Pero lleva todas perdidas este amigo Bueno, jugaré otro más Y a ver quién es Bueno, por lo menos Ambos ponemos nuestra horrible cara En nuestros avatares Así que así sabes con quién estás jugando Y no ponen No ponemos Monos o monas chinas ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Sí sabes cómo! Se hacía el inocente ¡Aw, ese golpe! ¡El golpe no lo te! Esta es poco Toma eso Y allá voy Estamos por lanzarla Esa cosa que tengo en la espalda Oh, oh, oh Oh, oh Oh, no Ahí va K-O Ah, ahí va Ahí va K-O Uy, ese no golpe Toma eso Uy, es bueno, eh Toma, mira Va a llegar No sé Ah, sí llega Bueno, pues ahora sí Hasta aquí Llega Este pequeño Gameplay Estas pequeñas Retas En TG-7 Nos vemos Hasta la próxima Chao OMG $ $ $ $ $ Gracias por ver el video.